La Revancha de la Reina Isabel II Y ahora su historia escribirá otro capítulo pero esta vez desde el lujoso Palacio de Buckingham, ya que será la afortunada que cocinará a la Reina Isabel II Quien embarcó a la Chef Carmen Miranda en esta aventura, fue el Chef Fernando Stobel, quien vive en Londres y es el Head Chef de la Reina Gracias por ver el video.